Sin presiones, pero con varias miradas encima, el británico de 21 años queda deslumbrado en categorías menores y que se estrena en este 2021 con el Ineos Grenadiers. Thomas Pitcock nació el 30 de julio de 1999 en la ciudad de Leeds, en el Reino Unido. Su padre fue ciclista de ruta, representó al Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Fue un sprinter profesional que pasó gran parte de su carrera en Francia tratando de ser algo que él no era, un escalador. Y a quien Thomas no alcanzó a ver competir como profesional, pero que sirvió de inspiración para el camino deportivo que emprendería desde su primera infancia. Su madre fue fisioterapeuta, pero abandonó su carrera para dedicarse a sus hijos. Desde los cuatro años se subió a la bicicleta, la cual no ha abandonado hasta hoy, con un deseo constante de siempre salir de su zona de confort, haciendo uso de todo tipo de bicicletas, saltando de modalidades, pasando por el ciclomontañismo, la pista y forjando su carrera como campeón en el ciclocross y la ruta. Es británico, pero asegura que nunca bebe té o café. Como una gran parte de su generación tiene como pasatiempo jugar a Xbox, especialmente Fortnite, aunque confiesa que no dedica más horas a otros juegos. Franqueza y seguridad es lo que refleja Pitcock, según las personas que han seguido su proceso formativo. La combinación entre juventud y fortaleza mental es solo uno de los puntos que más se remarca de su perfil como deportista de alto rendimiento. Su nombre ha rondado con altura en el mundo del ciclocross. Ha logrado inmiscuirse entre los titulares que tienen desde hace varios años a Wood Van Aert y Matthew Van Der Poel como protagonistas. Su físico llama la atención. Un metro cincuenta y siete de estatura y 58 kilogramos de peso, pero con una explosividad en las piernas que solo los años de alternancia con el exigente ciclocross le ha dado. Su desempeño eficiente al reloj y la punta de velocidad que maneja para los sprints también han dado de qué hablar. Muchos comparan su dominio sobre la bicicleta con el de Peter Sagan, pero él ve al ya mencionado Van Der Poel como su modelo a seguir. En 2017 fue campeón mundial de ciclocross en la categoría junior, campeón de la Paris-Roubaix y se bañó en oro también en la prueba contrarreloj del mundial de ruta, ambos también en esa categoría junior. Se consagró bicampeón mundial sub-23 de ciclocross en los dos años siguientes y los triunfos no pararon ahí porque en 2019 consiguió de nuevo ser campeón de la Paris-Roubaix ahora en la categoría sub-23. También fue campeón del Tour de Alsace con el bonus de una victoria de etapa y adicionalmente fue bronce en el mundial de ruta sub-23 y ganó una etapa en el tríptico de Montes y Castillos, carrera belga en la que culminó en el tercer cajón del podio. Después de varias etapas más planas, las montañas emergieron y rápidamente sentí que era el más fuerte. Esa fue la reacción de Pitcock luego de su destacado final de temporada en el Giro de Italia sub-23 de la típico 2020. Dio cátedra al lograr el título, conseguir tres victorias de etapa y con una exhibición total en la jornada 7, día en el que lanzó un pulverizante ataque a 5.4 kilómetros de meta rumbo a la victoria, dando un golpe de autoridad y también un golpe moral para los esfuerzos de sus rivales del día, los locales Kevin Collioni y Giovanni Aleotti. Su entrenador Kurt Bogarts asegura que aunque Pitcock es el ciclista más talentoso que ha estado bajo su batuta, tiene un margen de mejora que podrá demostrar este año. No quiso apresurar su salto al World Tour, pues ha cuidado cada uno de los pasos de su proceso con el objetivo de no extralimitarlo. Ahora es momento de afrontar los retos que mejor se le acomoden en los tres años de contrato que tiene con su nuevo equipo, el Ineos Grenadiers, que ha decidido darle la libertad para que corra lo que desee. Su futuro puede estar en las grandes vueltas, gracias a las características que posee, pero para su incursión en el circuito World Tour espera debutar en las primeras carreras que más le llaman la atención, las clásicas de primavera, con la salvedad de que se enfrentará por primera vez a los profesionales de 70 y 80 kilos que frecuentan estas pruebas. Lo cierto es que quienes trabajan con él no se animan mucho a dibujar los límites para este corredor que, como dijo el manager general del Ineos, David Brailsford, proviene de un medio más amplio y multidisciplinar. ¿Es momento para que ustedes, los seguidores de ciclismo colombiano, nos cuenten qué esperan de este corredor? ¿Creen que se va a adaptar rápidamente a la categoría A y que va a estar codeándose con la generación precoz que empieza a comandar el ciclismo élite? Los leemos acá, en la caja de comentarios.